Hey que tal amigos y fanáticos de los autos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos del día de hoy de los vehículos Entry Level o Segmento A. Vamos con este video. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com Ok, cuando hablamos de vehículos del segmento A Entry Level o City Cars, son vehículos específicamente diseñados para que la movilidad se te haga mucho más fácil dentro de nuestras grandes ciudades. Son vehículos con un enfoque meramente City Cars, te van a mover del punto A al punto B y lo van a hacer de forma muy económica y bastante confiable. Si, acabo de decir que los City Cars son vehículos sumamente confiables. De hecho en nuestras grandes ciudades son comúnmente utilizados como servicio público, servicio de taxi. Y esto precisamente porque la economía de combustible de los mismos, lo económico de mantener los mismos y la confiabilidad de estos es sumamente interesante para nuestros países. Ahora bien, una cosa es confiabilidad, otra cosa es economía y una cosa muy diferente es el ámbito de seguridad. Los City Cars son vehículos seguros dentro de los mercados latinos, generalmente no son vehículos sumamente seguros dentro de nuestros mercados y precisamente porque los City Cars son denominados vehículos de bajo costo. Y estos vehículos de bajo costo van a omitir muchas características de seguridad, las cuales obligatoriamente en otros mercados y mercados europeos y estadounidenses son la regla de oro. Pero para los mercados latinos, francamente nuestras economías débiles y la imposición de impuestos por nuestros gobiernos hacen que los fabricantes quiten elementos esenciales para la seguridad en los mismos. Ahora, ¿se trata por esta razón que son vehículos malos? Una cosa es un producto malo o de mala calidad, pero los entry level de marca generalistas no son vehículos malos, son vehículos muy buenos pero inseguros. Una cosa es un vehículo confiable y otra cosa es un vehículo inseguro. Puedes tener un vehículo que no es confiable y contrario a esto, puede ser uno de los vehículos más seguros dentro de la industria. Cuando hablamos de los vehículos City Cars, tales como un Kia Picanto, cuando hablamos de un Fiat Uno, cuando hablamos de un Chevrolet Spargett y esto precisamente como por mencionar uno de los más famosos dentro de la categoría. Y también el Renault Quid. El Renault Quid, el Spargett y el Kia Picanto son, por así decirlo, los más representativos dentro de nuestros mercados. De hecho, tienen gran cantidad de ventas. Todos estos productos tienen características muy particulares en común. Es que son sumamente confiables, sumamente económicos de mantener. Son vehículos locos, pero también son vehículos inseguros para nuestras familias. Muchas veces yo me hacía la pregunta, ¿por qué compran este tipo de vehículos? ¿Por qué compran este tipo de carros? Y sabemos que dentro de la industria son los vehículos más inseguros. Pero las estadísticas muestran que la accidentalidad en los vehículos es baja. Ya que este tipo de productos, precisamente entry levels, son utilizados comúnmente como City Cars dentro de nuestras urbes. Siempre lo he dicho, con las características tan especiales de precio que puedes encontrar este tipo de productos, siempre les recomiendo a la gente ir por un segmento superior de segunda mano, un segmento B o inclusive un segmento C. Yo te digo que preferiblemente ve por un Mazda 3 o un Toyota Corolla del año 2010, 2011, 2012, 2013. Los vas a conseguir a muy buenos precios y te estás montando aquí en una categoría muy superior, dos escalas por encima de los entry levels. Sin embargo, aquí los mantenimientos son un poco más costosos, los repuestos son más costosos, los motores ya son 1.6, 1.8, 2 y 2.5 litros. Por ende, este tema de la economía ya no es tanta. Sin embargo, son los vehículos más versátiles en cuanto a espacio, respecta, categoría en cuanto a nivel de seguridad y mejor en este tema de la reventa de los mismos. Y a veces obviamos muchas cosas dentro de la industria de los autos y precisamente es el tema de la seguridad. Es más, muchas veces cuando nosotros damos las asesorías, la gente pretende que el carro sea bonito, pero no tan funcional o que el carro sea bonito, pero no seguro. A veces la gente pregunta cosas como tiene Android Auto o Apple CarPlay en vez de preguntar, venga, tiene control de tracción, tiene control de estabilidad, tiene sistemas de frenos con ABS, EBD y BA. ¿Cuántos airbags tiene? ¿Cuántas estrellas tiene en Latin en CAD, en Euro en CAD, en su caso, C en CAD o en otros institutos de temas y cuestiones de seguridad? Esa es la última pregunta que se hace normalmente el público latino. Lastimosamente, como les dije al principio, en América Latina, los impuestos, la carga tributaria hace que los productos sean sumamente costosos dentro de nuestros mercados, con niveles de equipamiento en seguridad inferiores a los que podemos notar en mercados europeos y estadounidenses. Lastimosamente, nuestros mercados emergentes tienen esa particularidad dentro de la industria, donde lastimosamente pagamos los productos. Un poco más costosos, pero son inseguros. Pero quiero que ustedes tengan esta base de conocimiento. Los productos entry levels o city cars están diseñados para ser los más confiables. No te van a poner problema por caja, no te van a poner problema por transmisión, no te van a poner problema por motor, no te van a poner problemas por el interior y demás características. Son vehículos que tienen muy buena acogida dentro de nuestro público latino. Normalmente, tienen buena postventa, reventa y garantías. Y la economía de estos, de moverte el punto A y el punto B, es sencillamente excepcional. Pero, son vehículos confiables, son vehículos buenos, pero no son seguros. ¿Sí? Y cuando digo que no son seguros, no precisamente se trata de vehículos malos. Hay vehículos, obviamente, que son inseguros, que son malos. Y, obviamente, tampoco son vehículos confiables. Pero, en este caso, cuando hablamos de vehículos entry levels pensado para nuestras grandes ciudades, las marcas decidieron hacer este tipo de productos precisamente para que la movilidad sea tan económica y tan eficiente que nosotros, como público latino y público en general, podamos acceder a este tipo de productos sin fallar en el intento. Pero, donde este tipo de marcas se encuentran totalmente rajadas, es en el tema de seguridad. Pero, no es la culpa de ellas, precisamente, tampoco. En algunos casos, sí, obviamente, quieren ganar mucho dinero y, por ende, le quitan equipamiento de seguridad. Pero, sí, se trata de vehículos buenos y se trata de vehículos confiables. Amigos de YouTube, fanáticos de los autos, este es todo por hoy. Definitivamente, el tema de los vehículos dentro de los mercados latinos tiene matices muy especiales. Y este es uno de ellos. No se trata de vehículos malos o que no sean confiables. Pero, sí son inseguros. Amigos de YouTube, fanáticos de los autos, no siendo más y, como siempre, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!